Bienvenidos a este viaje. Un viaje de vidas en vidas. Un viaje a través del tiempo, a través del alma. Un viaje en el sexto neurocircuito. De la genialidad de Jacobo Greenberg Silverbaum. Hoy estaremos viajando a través de la fuerza vital del cielo anterior. La Universidad Nacional Autónoma de México. Y el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Editan esta gran novela en el año 1991. De los últimos escritos de Jacobo. Llegamos al último capítulo de la aventura. Hoy estamos compartiendo el capítulo número 12. México, yo sé. México, yo sé. Parte 1 Mi mente inicia su habitual recorrido matinal. Los estados de inmovilidad y paz comienzan a transformarse en una sensación de extrañeza. Ya ni siquiera es válida la observación, porque ésta se ha incluido dentro de un sistema de juicio. Comienza la nada, y en ese estado, decido levantarme. Otra vez es necesario hacer, porque ser ya no es factible. Hay un deseo, y cuando aparece un deseo, ya no es posible la vida. La música de Carl Philip Emanuel Bach no es capaz de transformar la experiencia. Lo único que puede satisfacer es estar con Katia, y ella permanece en su propia casa, luminosa y acompañada por toda la vida, mientras que a mí solo me acompaña una mente llena de resentimientos. Lo que era ya no existe. El poder del silencio se ha transformado en un conocimiento totalmente ajeno. El contacto ha desaparecido, y ha sido sustituido por el juicio acerca de su irrealidad invisible. Quiero decir que el impulso a no satisfacer ilusiones y mantenerme en consideración de realidad tangible y ausente de falsedades, me ha llevado hasta el total desconocimiento de mi propio mundo. Mi propio mundo es totalmente intangible y etéreo. La decisión la ha provocado ella, o más bien el impulso a conquistarla desde su propio mundo. Al inicio, era yo mismo puro, sin consideraciones otras. Debía compartir mi mundo, puesto que mi mundo era la realidad. Pero la fuerza ha estado de su lado, y su tremenda capacidad de dignidad sin sacrificio lo ha transformado todo. Su mundo es más real y auténtico, mientras que el mío solo aparece en condiciones excepcionales, y estas requieren una ausencia de roces con miles de condiciones que para el cuerpo son necesarias. El escribir me está calmando. Ya noto la aparición de flujos de conciencia clara y un ligero, aunque luminoso, equilibrio mental. Los otros casi no aparecen, y eso me llena de orgullo. Pero allí se mantienen agazapados detrás de alguna rendija que logró mantener relativamente cerrada. Los otros son Katia y Katia. Leerle esto y esperar por alguna señal de admiración. ¡Cuánta dependencia! Y todo porque ella no quiere vivir conmigo. Ella me ha pedido no escribir en su nombre ni mencionarla, ni hacerla pública. Puesto que todo es ella, escribir se ha incluido como una totalidad, dentro de la prohibición. Pero describirla con otro nombre y no mencionar aspectos reconocibles, acaba con la prohibición. Ella puede ser cualquiera. Esto tiene y no tiene importancia, porque la importancia es asunto de una relatividad total. En el fondo, nada es importante, excepto el no dañar a los otros, cualesquiera que sea su condición. El problema es que no dañar a uno daña a otro, y el intercambio de daños y no daños puede convertirse en un laberinto de una complejidad impresionante. La única solución bajo el yugo del no daño, como único elemento de importancia, es el aislamiento. El ermitaño del cual proviene el poder real, según mi tarot medieval. Ese tarot siempre tiene la razón. Sara había mencionado la existencia de un convenio con entidades protectoras. Cada vez que hace una lectura de tarot, ellas aparecen acompañando el proceso. Yo nunca he estado seguro de que no exista una explicación inconsciente alternativa. Adjudicarle tanta sabiduría al inconsciente, desconcierta pero simultáneamente llena de esperanza. Nos habían dicho a Katia y a mí que compartimos una posición similar de la luna negra, inconsciente, luna negra o entidades. El caso es que el tarot nunca falla, y a mí me ha recordado que el poder viene del aislamiento. Pero el aislamiento en existencia del deseo y del temor de ser sustituido por otro es impensable. Al final de cuentas, si todo se ha convertido en lo mismo, el aislamiento y el no aislamiento, la observación o la existencia pura no se distinguen más que como categorías mentales relativas. Con Katia no sucede eso. Ella posee existencia real, única e insustituible. Mi deseo es existir ante ella pase lo que pase. Reciprocidad de reconocimiento o ferocidad de olvido. El pensamiento fluye libremente, en tanto no existan prohibiciones. La razón de tanta exageración es obvia para quien conoce las condiciones del espíritu, y oscura para quien considera el mundo como real y absoluto. Este último todo parece estar sometido a leyes y condicionamientos, y la condición humana es semi-cadavérica, es decir, ligada a una serie de ajustes encargados de mantener un estado de hipnosis colectiva que intenta no asustar historias personales. Parece contradictorio, pero no lo es. En realidad, quien hace este juicio, en mí, pertenece al mismo mundo que critico, porque queriéndolo o no, pertenezco a él y no he sido capaz de sustraerme a su influencia. Lo que satisface es la honestidad total, porque en ella y por ella, todo fluye hacia el misterio de una creatividad sin frenos. Y sin ella, todo se ajusta, intentando mantener un tema o mito principal que congela al espíritu, lo mantiene atado y aburrido, y acaba por desesperar. Cuando se logra transponer el tema fundamental, lo que se creía ser se sacude, y de pronto uno se encuentra viviendo en ignorancia iluminada, es decir, en la condición de ausencia de juicios y de renacimiento en la novedad total. Todo es primera vez, y todos y cada uno existen sin pasado y sin encuadres. Los encuadres producen seguridad y dan la ilusión de conocimiento, pero no son más que un sustituto de la verdadera sabiduría, y ésta no admite mantenerse fija más que por un breve instante, a riesgo de convertirse en un filtro que evita ver. Cualquier flujo sostenido del presente se convierte en una técnica para lograr cierto objetivo y un alejamiento del mismo presente. Este, para ser auténtico, debe vivirse en destellos instantáneos, ni siquiera uno detrás del otro, sino cada uno completo e independiente. Así se logra sustraer la percepción de toda regla. La Tierra es hermosa, sobre todo cuando ya no interesa la libertad, o mejor, cuando se la puede disfrutar desde la no libertad y todas sus leyes ver como pinceladas hermosas de un cuadro que en la distancia ya no somete o aprisiona. La obsesión con el deseo de no estar encarcelado es la peor de las cárceles, porque evita vivir la condición de ignorancia iluminada en sí. Y ésta requiere abandonar todo intento. La cuestión requiere de un equilibrio sublime en el cual lo único válido es el encuentro con la existencia pura. Cuando no se vive en existencia pura, se resguarda una identidad limitada, incapaz de resistir la ausencia de condiciones de sostén que ella misma ha creado para no salirse de cauce. Sin embargo, como la existencia pura implica el ser satisfecho con cualquier condición, es necesario asumir la realidad de algo que así se satisface a menos que ese algo real se diluya en la misma condición, independientemente de su carácter. Aquí surge, y por necesidad, la discusión acerca del observador, su existencia o ausencia, su realidad o irrealidad. Pero no sigo porque he aprendido a uno ofrecer resultantes finales ya que no son comprendidas desde adentro. Y se les ingiere como si hubiera sido fácil llegar a ellas o se les desecha, porque si no provienen de la propia búsqueda, se convierten en productos mercantiles etiquetados, empaquetados y mostrados en vitrina. La compra se realiza con un valor numérico de una misma cualidad, pero el producto pertenece a lo innombrable. Representa un estado de conciencia único e irreemplazable, como la luz para un ciego o el sonido para un sordo. Parte 2 Descubrí el pensamiento de Katia. ¡Helo aquí! Cientos de gente rodeándome y yo en ningún lado. Bailan alrededor de mi piel y me tocan. Me aparto, pero están arriba, abajo, a los lados y desean penetrarme. Me jalan y confunden. No sé quién soy ni qué hago aquí. El dolor es mi única referencia. Si me abandonara, desaparecería. Para eso sirve mi dolor. Se lo diré a Pedro, aunque temo decírselo. Es tan infantil. De todo se pone celoso y tiene un miedo enorme a quedarse solo. Con este dolor, ¿quién puede pensar en celos? Es tan absurdo haberlo encontrado y volver a sentirme cuidando a un bebé. ¿Serán así todos los hombres? Todos venimos de una mujer. Nacimos de ella y de ella nos formamos. Por eso se convierten en unos chiquillos. ¡Qué ganas de encontrar un verdadero hombre! Fuerte, maduro, tierno y osado y además rico, riquísimo y con todo el deseo de vivir y sin problemas sexuales y con un pene gigantesco. Pero Pedro no es mal hombre y también tiene un pene y bastante apetecible. Y luego todos estos problemas con el dinero. ¿Quién habrá inventado el dinero? ¡Qué desgracia! Pero qué rico tenerlo. Se pueden hacer tantas cosas con él y vivir tan a gusto. ¿A dónde me iré? ¿Y por qué veo tanta gente? Siempre me han molestado las multitudes, pero tenerlas dentro de mi cabeza es el colmo. Y mi padre, ¡Dios mío, mi padre! Ese sí que es un bebé. Y pensar que le tenía tanto miedo. Pobrecito. Es un pobre hombre que no sabe vivir ni disfrutar. Pedro dice que él tiene la culpa de todo, pero Pedro no sabe de las cosas del mundo. Es tan ingenuo que a veces da risa. Pero es tan bueno y sensible y siempre un manantial de ideas. Lástima que no tenga dinero ni pueda resolver sus problemas con la mujer. A mí me tocó sufrir toda su problemática. ¡Qué horror! Si no fuese porque me duermo como tronco en cualquier lugar estaría perdida de remate. Soy tan frágil y enfermiza. Y nunca fui así. ¿Tendrá la culpa Pedro? Él no deja de pensar un segundo. Siempre se va más allá de las palabras simples y espontáneas. Y yo soy simple y espontánea aunque él diga que no es cierto. ¿Cuántas ideas me ha metido en mi cabeza? Si fuese fuerte no me importaría, pero así como estoy es terrible. A veces no lo soporto y entonces tengo que tomar la delantera y hablar de mil cosas y entonces él no lo soporta. Según él desea el silencio pero su mente nunca para. En cambio la mía ¿A dónde voy y quiénes son esas gentes que me quieren penetrar? Soy una bruja, eso ni dudarlo. Quizás me voy a la muerte y los que veo son fantasmas. Claro que Pedro gruñerá y dirá que es mi sombra y yo me pondré furiosa y recordaré cosas que no quiero recordar pero él las estimula y no lo soporto. todo debería ser tan sencillo en la vida y en cambio esto es un infierno y mi cabeza un torbellino y el dolor el dolor que no me abandona jamás. No se lo deseo a nadie pero es necesario vivirlo para comprender y Pedro no lo vive y no comprende. Cuán egoístas pueden ser los hombres. Es increíble. En esta vida la muerte está presente en cada instante. El cuerpo es frágil y quien se descuida es arremetido por ella como un fulgor que envuelve. El cerebro es frágil y temo a la invalidez. He buscado el amor en todo momento. No existe algo más grande y maravilloso y el verdadero sentido de la existencia es encontrarlo pero en él no tiene cabida la imperfección. Cualquier defecto asesina el amor. Parte 3 A lo lejos se la ve es una nube dorada matizada de estrellas. Cubre el pico de una montaña y su vibración es cálida y amorosa. Dan ganas de introducirse en ella porque habla de lo más sagrado. A la derecha desciende lentamente una flor. Es rosada con bordes rojizos y flota suavemente mientras la veo. Se escuchan risas de niños y una especie de suave va y ven de voces infantiles. Parece el mar acariciando la arena. En la atmósfera hay humedad y diminutas gotas de rocío impregnan las hojas de los árboles. La luz del sol produce transparencias en todo y el verde vegetal se filtra iluminando la tierra. Huele a Katia. Su cuerpo desnudo reposa en el mío. Su espalda es magnífica, suave, cálida y adornada de pecas. Sus hombros redondeados se apoyan en la almohada y su respiración acompasada me llena de embeleso. Su cabello dorado se extiende como una flor y su suavidad me envuelve. Su cuerpo es de una sabiduría enorme en el amor. Por ello, Osiris la obsesiona. Estoy dentro de ella entre sus muslos magníficos sintiendo el calor de sus entrañas. Antes de ella el acto de amor era sexo concreto pero la sensación actual es indistinguible del amor mismo. Es la tierra con todo su misterio y maternal cariño. ¿Cuánto he aprendido? Juntos desaparecemos y nos fundimos en un abandono que nos engrandece. Separados, los anillos del ego nos aprisionan. Parte 4 Cada edad posee su propio punto de referencia. En la mía el cuerpo me encuadra. Sin él me dispersaría en pedazos. De hecho, así me sucede y alcanzo a comprender que mi dispersión se relaciona con mi total desconocimiento acerca de la tierra. Aprendí hace años a reconocer mi propio cuerpo observándolo milímetro a milímetro, pero perdí tal referencia al situarme en la identificación con el observador. Ahora vuelvo al cuerpo porque soy un centauro y Katia me lo recuerda a cada instante. También sé que es una decisión voluntaria y consciente. Cuando la comencé a vislumbrar me espanté terriblemente. Abandonaba el espíritu puro por una mujer, pero algo en mí me impidió retroceder. Yo también soy una criatura y necesito compañía. Sin ella me cerca la muerte porque no me basto a mí mismo en mi vivencia en la tierra. Por supuesto que al perder el cuerpo definitivamente no me dispersaré. Por lo menos así lo espero. Mi muerte sucederá en el tiempo preciso ni antes ni después. Para ese entonces habré aprendido lo necesario para mantenerme centrado sin necesidad de la frontera de mi piel. Ahora bien, existen quienes consideran que el deseo de centro es un escape con respecto a la existencia pura, un simple deseo y una necesidad de control. no comprenden que existen técnicas para llegar y que éstas se abandonan al llegar. Confunden la llegada con el medio para alcanzar la meta. La meta desaparece al tocarla y ese es mi principal problema. He llegado a tantas metas que ya no soy capaz de reconocer en dónde me encuentro. de pronto revivo un proceso y lo siento propio pero mi propio lugar lo desconozco hasta que lo salto y lo vislumbro desde el siguiente paso. También me critican por mi obsesión con el trabajo interno. Quien así lo hace no tiene la menor idea de su significado y valor. El problema es que como no acepto valorarme por el pasado me desvían tales críticas. Me someto a ellas porque en el presente no existe historia y por lo tanto tampoco individualidad. Escribir acontece cuando se termina un ciclo. Es como la menstruación en la mujer. Mi particular noción de la existencia es que ésta pertenece al espacio. En ocasiones tal consideración fenomenológica me ha llevado a pensar que sufro de una total carencia de seriedad. Ni me interesa el dinero, la fama, el orgullo o la dignidad. Todas estas cosas me parecen superfluas, pero estando rodeado de seres humanos que no comprenden que cualquier valoración es incompatible con la verdadera vida y no sabiendo cuántas metas he logrado alcanzar y por lo tanto desconociéndome desde fuera me dejo perder entre los otros porque ellos manifiestan una seguridad a toda prueba. Todo esto es herencia de mi padre y producto de su incapacidad para vivir la vida de sus hijos como válida e importante. He llegado a pensar que ya no necesito de la aprobación de los otros pero es falso y me asustan demasía. He llegado a pensar que no me incomoda ni le temo a la muerte pero también es falso. He llegado a pensar que me conozco totalmente pero también es falso. Parte 5 Es tu turno de nuevo Katia Un jardín y yo plantando rosales ¿por qué no puedo vivir descalza en la tierra mojada de la lluvia y con las manos dentro de las raíces de las plantas? Cada vez la vida se vuelve más difícil pero todo tiene su razón de ser y quejarse de lo que uno no tiene es ignorar lo que sí posee. El problema es sustraerse a la herencia y a la educación de los propios padres. Quien ha vivido lo que yo no puede permanecer en gozo permanente. Tengo miles de heridas. Me he dejado manipular por todo el mundo. Me he sometido porque repito a mi padre en cada hombre que encuentro en cada condición que vivo y en mi propio interior. Eso es lo peor de todo. Está ya dentro de mí y muchas veces me sorprendo haciendo lo mismo que en el odio. Hablo de enfermedades me quejo de dolores y camino insatisfecha. Pobre Pedro ¿cómo me ha soportado tanto? No sé si porque me quiere en verdad o porque se parece a mí. A veces pienso que no estoy a su nivel y eso me hace sentir inútil. El problema es que le ofrezco todo lo que puedo y él nunca parece estar satisfecho. Bueno, no nunca pero sí generalmente. Me sorprende la simultaneidad de su madurez y de su inmadurez. A veces lo oigo y me parece que Dios habla a través de su boca. Otras lo oigo y lo veo como un niño chiquito haciendo una rabieta. Me confunde su necesidad de mí y en el fondo sospecho que me abandonará en cualquier instante. Por eso no lo tomo tan en serio como él quisiera. sé que me defiendo porque algo me dice que si me entrego acabará conmigo. Se queja de mi abandono pero he sido totalmente sincera y por ello todo lo que hago es justificable. Por otro lado lo mantengo en necesidad. He visto que da resultados aunque también sé que no debo sobrepasarme. No sé si soy más fuerte que él o más débil. Solo sé que ya es tiempo de hacer lo que se me dé la gana. Si me quiere me tendrá que aceptar y si no peor para él. Yo tengo la fuerza y no estoy dispuesta a entregársela a nadie por más que se me pida. Bastante he sufrido para cometer otro error. A fin de cuentas los hombres se mueren demasiado rápido y la dejan a una con cargas espantosas. Pedro también morirá pero yo estaré tan resguardada que no afectará más de la cuenta. Claro que lo extrañaré es divino y hace el amor como una delicia pero no es el único hombre que existe en el mundo y además yo ya viví mi vida y jamás podré repetir lo que viví. Pedro se queja y la verdad es que tiene razón pero tendrá que superar esa costumbre inútil y aceptar la realidad tal y como es. Nunca me volveré a someter ante nadie y si no le gusta Pedro ni modo. Qué mala soy a veces en realidad sí lo quiero es más lo adoro pero lejos e independiente. Claro que a veces cerca estamos en la tierra y yo soy una mujer pero no demasiado cerca ni por mucho tiempo porque eso solo ocasiona problemas. Lo más importante es asegurar que nunca falte dinero. El trabajo está en primer lugar. Parte 6 De nuevo no vino. La esperé seis horas y no vino. Tiene mucho trabajo dice y lo que más desea es estar conmigo pero no puede. El problema es que siento que voy a explotar por la frustración. La paciencia tiene un límite y yo estoy a punto de volverme loco. Me siento castrado y rodeado de impedimentos. Es peor que una cárcel porque está dentro de mí ahogándome en la impotencia. Me confunde terriblemente. Si me dijera que no me quiere o aceptara que soy una especie de juguete para ella entonces saltaría de mi lugar y alcanzaría la libertad. Pero no me lo dice. Asegura que soy lo más importante para ella pero me trata como una basura de segunda mano. Si comprendiera el amor que siento las ganas de compartirlo el deseo de solo estar en eso. Pero no lo comprende. Solo se emociona cuando lo ve en una película pero no cuando le sucede a ella. Es muy extraño y yo estoy a punto de explotar. Mi mente me regaña, me dice que la deje, que busque una mujer menos complicada, más joven y sin tantas heridas. Pero no puedo dejarla y no sé por es una diferente forma de valorar la vida. Para mí ella existe y la consecuencia de mi visión se manifiesta por el tiempo que le dedico. Para ella yo solo existo a medias y eso se manifiesta en la casi nula importancia que le da a estar conmigo. Todo es más importante que yo. Estaba enamorada pero ya no lo está. Cuando estaba enamorada solo existía el amor y ahora el tiempo el trabajo y el dinero ocupan el lugar de su corazón. Es como si tuviera un agujero en su alma. Nada se mantiene y todo pasa a su través como una válvula sin contenedor. Un alma sin centro. Un espíritu sin asidero. No existe más que la obligación y el orden. El sentimiento pasa a segundo plano. En cambio para mí todo es corazón y no soporto vivir en la frialdad de las estructuras. La realidad cambia dependiendo del pensamiento y la actitud. Los seres con los cuales interactuamos palpan la realidad que percibimos y se vuelven miembros de la misma. Muy pocos se dan cuenta que en ausencia de seres humanos los juicios y las estructuras valorativas y los pensamientos desaparecerían del espacio y el universo dejaría de existir como tal para transformarse en una extraña existencia. Pensamos que el hombre es parte cuando es contenedor. Sin definiciones y sin pensamiento humano la realidad se transformaría totalmente. Si quedara un solo ser humano en el planeta tendría que aprender a vivir transformaciones totales. Quizás no podría resistir ni sostener ninguna realidad. Seguramente la conocida se le fumaría. El hombre es pues un creador activo pero de ello es difícil darse cuenta. Lo mismo me sucede con Katia. Su forma de percibirme se me manifiesta en pensamientos que siento provenir de mí mismo cuando en realidad me convierto en una parte de su realidad. Es una ilusión de terribles consecuencias porque diluye mi ser en otro y si este otro no posee responsabilidad ni centro asesina mi autoconocimiento. Toda la culpa la tiene una ausencia de elementos en tierra y un exceso de planetas retrógrados. ¡Qué terrible! Dos seres humanos no deberían hacer el amor si no viven juntos. No se trata de un asunto moral o de costumbre, sino más bien energético. Parte 7 La energía se rompe en el instante en el cual el ser se ve traicionado. Suelta entonces a su protegido y lo deja a merced de los leones. Se desbordan las pasiones, se pierde el centro, se obstruye la mente y la conciencia se dispersa. Cada quien posee un protector que cuida y ennoblece, pero la decisión de mantenerlo o dejarlo depende de quien así lo merezca. Existen avisos pero sutiles. Todos los comprenden la primera vez, pero si no se les escucha se pierden opacados por el ruido hasta que se olvidan. Así sucede en cada prueba. El primer aviso de ser escuchado sirve como catapulta para la transformación. Así se avanza si se escucha. Si no se escucha o no se actúa en congruencia con lo escuchado, se retrocede y el tiempo se alarga. Cada criatura tiene las mismas oportunidades, pero el tiempo para alcanzarlas cambia dependiendo de la atención y la valentía. Ahora que lo pienso, cuando se retrocede, se olvida lo que antes existía como plataforma conquistada. Se regresa al inicio y cada escalón que se dejó y cada conquista se vive como nueva a pesar de que se repite el pasado. Existe, sin embargo, una diferencia y es que lo de nuevo conquistado ya no se pierde. Antes fue a medias ganado, pero ahora cada paso tiene como alternativa la muerte y no se soporta la nada y por ello desde el fondo se renueva lo revivido, puesto que cada peldaño fue de la muerte rescatado. Jamás a la muerte se retorna en ese trayecto del pasado. La muerte aguarda cada paso porque si el paso no es atravesado, ahí ataca y en esa muerte se queda. Por ello quien afirma que solo existe una muerte está equivocado. Miles de muertes esperan atacar su presa y por ello las repeticiones son solo de temas secundarios. O quizás cada repetición ahonda hasta que la última ya no es sobrepasada. Allí queda herido de muerte quien a tanto se ha atrevido. Es una espiral que penetra en la tierra y cada vuelta acerca a un núcleo candente todo inflamado. Quien ese núcleo toca es incinerado y sin escapatoria ahí perece. Por eso también se defiende uno cada vez que se prevé que la siguiente espiral tocará fondo. Tocar fondo es tocarse a uno en el lugar que no puede ser comprendido ni observado. Tocarse a uno es llegar al mito sin sobrepasarlo. Allí cerca del núcleo la muerte aguarda y quien la vence ya no perece. Habrá ganado la vida eterna en ese peldaño. Así como hay muertes hay vidas. No una sino muchas. Cada muerte conquistada es vida eterna ganada como cáscaras de cebolla como cortinajes semi transparentes cada uno a un peldaño consagrado. Se dejan hijos en cada vuelta transitada sobreviven y continúan independientes y vivos su trayecto. Son nuestros descendientes los que hemos dejado al pasar de peldaño en peldaño de nivel en nivel de vuelta de espiral envuelta de espiral si nace un hijo con la mujer amada pertenecerá al peldaño recién parido y lo llevará toda la vida a cuestas repetirá su tema hasta el hastío y cada repetición parirá un nieto hasta que en la principal el nieto etéreo recién nacido adquirirá carne y se paseará por el mundo tan lanzador de hijos como su abuelo de cuyo mito proviene el avance en cada generación es lento pero seguro porque cada una de las muertes dejadas atrás y las vidas paridas nuevas vidas vueltas de espiral construyen así se tejen las redes del enrejado de ahí surge la celosía dentro de la cual cada quien vive y de la que la experiencia se alimenta creemos estar solos y aislados y no nos percatamos que la red nos cubre y nos penetra nos hace sentir lo que sentimos y vivir lo que experimentamos creemos ser muchos y aislados cuando somos uno y confundidos por ello el último hombre del planeta se enfrentará al vacío y tendrá que soportarse a sí mismo reviviendo el único tema que sobreviva dos formas hay de ver el mundo en una los objetos son reales y absolutos y existen por sí mismos el mundo te rodea y tú estás en medio trasladándote de lugar en lugar en la otra tú te colocas en una plataforma elevada y lo que aparece surge de ti mismo nada es real excepto tú parte 8 habla de nuevo katia de mi corazón tu existencia es como esa pared de granito tus emociones son tan reales como la tierra que piso aquí el ego es necesario y toda teoría sale sobrando o te engullen o tú lo haces y la vida es difícil y cuesta trabajo si escapas con teorías acabarás desapareciendo lo real es a cada instante manifestado y más vale vivir en el presente sin deseos ni comparaciones es como una ausencia de mente y una presencia total de la conciencia del ser es existencia pura sin pensamientos es ni siquiera teorizar acerca del ser lo llevamos dentro siempre y su contacto es natural y espontáneo o no es verdadero no hay cabida para proyectos ni comparaciones no hay lugar para el pasado o el futuro es total presencia y absoluto recuerdo de la realidad lo que ofrece la vida es lo que dios da la ignorancia se manifiesta en desconfianza ni siquiera la fe ayuda porque no existe por venir es todo ahora ningún reglamento es aceptable ningún orden establecido es real todo acontece como debe ser y sin embargo cuánta resistencia tienes para disfrutarlo así me pregunto si realmente estás insatisfecho o si solo sufres por deseos vanos eres tú el que no es halagado con la diosa de la satisfacción plena o el hombre ya no está dispuesto por un mal funcionamiento energético a luchar en esa dirección tengo la esperanza que eres tú en verdad no puedo culpar a nadie excepto a ti mismo gracias por tu sintonía seguimos viajando a bordo de la madre tierra la tercera roca del sol transmitiendo desde tlaxcala méxico hemisferio norte de la hermosa américa martes 8 de marzo del año 2022 22 22 horas de la noche 23 22 23 23 24 25 25 29 30